Amnistía Internacional hizo informe, me lo leí, de pe a pa, me leí juntamente aquí el informe. Hay que leer todo, absolutamente todo. Entonces, claro, uno comienza con algunos, a leer algunos sesgos que uno puede decir, pero bueno, esta visión acá, el tema de por qué racial, sabemos que en la policía hay ciudadanos de todo tipo, ¿no? O sea, de todo origen, andino, costeño, de la selva, etc. Pero, nuevamente, el tema siempre de quererle dar esa connotación. Y claro, cuando trabajan de la mano con estos organismos de derechos humanos, es fundamental esta narrativa para decir, este país es una dictadura, y por lo tanto, el triunfo, cuando estas ONGs vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él está garantizado, porque juegan justamente en paré. Entonces, eso es lo que llama la atención, es decir, cuando empiezan a opinar y a meter un sesgo político, es que se ve, finalmente, ¿no?, de dónde coge a Amnistía Internacional y su informe. Entonces, cuentan datos que son fundamentales, recogidos de la Defensoría del Pueblo, etc., pero luego uno empieza a ver, justamente, no, el sesgo, el interés, la mala leche, solamente ver una cara de la moneda. Y claro, cuando se lo pregunte, una entrevista en una radio durante la semana, ¿por qué? ¿Por qué no les interesan los derechos humanos de los 11 ciudadanos que fallecieron por efecto de los bloqueos? ¿Por qué no le interesan los 500 y tantos heridos miembros de la Policía Nacional del Perú? ¿Por qué no le interesa el policía, ¿no?, asesinado y quemado en Puno? Bueno, con todo el descaro, ¿no?, Erika Guevara Rosas, dice, bueno, es que, si nos interesa, dicen, si nos interesa, pero nuestro mandato es otro. Nuestro mandato es, justamente, fijarnos en los derechos humanos que viola el Estado. Claro, desde un punto de vista, el Estado es el que está obligado a garantizar los derechos humanos de absolutamente todos. Pero quererte salir del contexto y no querer ver eso es sesgado, por más que se dé a su mandato. No poner el contexto total, porque esto no le quita, no le quita, no alivia, no es un atenuante si es que se han cometido delitos, excesos en las represiones y en la respuesta del Estado, pero es contar toda la verdad. No es dar un informe sesgo, parecido a lo que hizo Loea cuando le quiso pasar la mano a Pedro Castillo, ¿no?, en ese informe, y que después Pedro Castillo traicionó. Y otra cosa por definir, porque cuando uno escucha a Erika Guevara en esta entrevista, uno dice, ah, bueno, pero el mandato. Entonces, uno dice, bueno, ¿y quién te ha dado el mandato? ¿No? ¿Quién ha definido el mandato? El mandato lo define cada ONG. ¿Por qué los fundadores, o los que son miembros de una ONG, podrían mañana cambiar su mandato y decir, bueno, a nosotros nos interesan los derechos humanos de todos los ciudadanos y vamos a analizar la violación de todos, desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista integral, y vamos a tratar de buscar responsables para todos, así como para los 47 muertos, que lo más probable es que hayan sido, de acuerdo al informe, eso lo tiene que investigar. Y sí, aquí un mensaje también para el Ejecutivo y el Congreso y toda la clase política. Si en verdad quieres luchar, porque esa estupidez de una amnistía que planteó Avanza País, por favor, o sea, ¿qué tipo de idiotés tenemos en el Congreso y en la República para plantear eso? Tanto así que luego se tienen que tirar para atrás. O el bendito tema de salirte del sistema de justicia interamericano, por favor. Eso ya pasó, lo que hay que hacer es aplicar la justicia aquí en el Perú, convencer. Vencer es convencer y hacer las cosas bien. Y si la han cagado, disculpenme nuevamente el término, pues la justicia está justamente para corregir y sancionar a los responsables. Esa es la manera de combatir, digamos, el sesgo, la narrativa de estas ONGs que quieren lucrar, que tienen interés. No simplemente diciendo estas barrabasadas, ¿no? Amnistía y nos salimos de la justicia interamericana, por favor. En fin, solamente una cosa para entender cuándo es que se cae, cuándo es mientras yo leí este tema, uno dice... ¡Ah, Dios mío! ¿No? Todo bajo un sesgo que lo contamina todo en el informe. Y dice, las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, pero incluyeron ciertos elementos de violencia focalizada por parte de algunos manifestantes, como el lanzamiento de piedras con ondas artesanales y cohetes. Y ahí vuelve a lo que repite durante todo el informe. Sin embargo, la evidencia recolenta indica que la policía y el ejército dispararon balas de forma indiscriminada y en algunas ocasiones a sus objetivos concretos. Yo creo que hay pruebas de eso. Y la justicia finalmente tendrá que hacer su trabajo. Pero basar todo un informe en esta frase únicamente de lo que fue la protesta y querer simplificar todo desde un punto de vista, ¿no?, de sesgo racial, es por decirlo menos, ¿no?, simplista e interesado. Hipócrita también, ¿no?, poco transparente, poca honestidad intelectual. Mayoritariamente pacíficas. Es decir, por lo menos haber puesto el intento de las tomas de aeropuertos, no mencionan al policía muerto. Dicen que solamente hubo 11 muertos dentro de las que no tenían nada que ver con las Fuerzas Armadas. No mencionan el toma de las comisarías, los bloqueos de carreteras. En fin, por eso es que, claro, da pena, porque hace algunos años también Amnistía Internacional tuvo un buen papel, pero en estas cosas comienza justamente a perder el crédito de las organizaciones acá. Pero nuevamente será un tema por omisión de ciudadanos que no toman la sartén por el mango y no empiezan también a querer defender los derechos humanos desde otra perspectiva y no permitir el monopolio del uso ideologizado del tema de los derechos humanos por organizaciones vinculadas a la izquierda internacional. ¿Cómo van las investigaciones en la Fiscalía respecto de todo lo que han sido las protestas? Y yo voy a insistir en lo que conversaba con Mónica hace instantes, ¿no? Porque si la clase política, el Congreso de la República, no toma alguna medida y creen que se pueden hacer los dormiditos y finalmente querer llegar al 2026, va a ser mucho peor para nuestro país. Gonzalo Segarra, creo que agarraba una frase que se le atribuye a... Hoy, hoy, hoy... En fin... ¿Cómo se llama? El fundador de apoyo que fue embajador de Perú en los Estados Unidos. José, Ortídez Ceballos. Ortídez Ceballos. Ok. Prefiero un final de horror que un horror sin final. Así como eso se aplicaba al gobierno de Pedro Castillo, yo creo que eso se aplica a la situación de hoy. ¿Vamos a mantener este horror sin final? ¿O vamos a buscar, en todo caso, un final de horror que podría ser, sí, pues, el adelanto de elecciones? Pero mientras nos mantengamos en esta situación, la realidad para el país va a ser mucho peor. Va a haber más sensación de underestablishment. Cuando sean las elecciones, nadie va a poder ir al sur. El Perú va a quedar prácticamente dividido. ¿Esto es ceder al chantaje de los violentistas? Yo no creo. Por lo menos desde mi punto de vista, no. Porque yo desde el año pasado sí planteaba que el adelanto de elecciones era una posibilidad para deshacerse de Pedro Castillo. De un gobierno corrupto y sobre todo ineficiente. Y también decía en ese entonces que creer que se le podía vacar al presidente Castillo sin ir a un adelanto de elecciones era una locura. Y sin embargo, ahora estamos en esta situación, ya se le vacó a Pedro Castillo, ya acabó ese horror sin final, con un final de horror, que es lo que hemos estado viviendo en estos dos meses. Pero el solo hecho de pretender quedarte así hasta el 2026 me parece una irresponsabilidad. Pero nuevamente, no sorprende la irresponsabilidad de las fuerzas políticas en nuestro país. A ver, ¿cómo va finalmente? Es que tengo acá un dato importante. Uy, pero lo teníamos más completo aquí. A ver, investigaciones fiscales sobre las protestas. Porque de esto se trata, no de informes. No de informes, no de organismos sesgados, sino de esto se trata justamente justicia. Entonces, 47 investigaciones preliminares por muerte de manifestantes. Está claro. Esto es justamente lo que se está demostrando desgraciadamente. Y repito, la mejor manera de respetar, de honrar, de defender a las fuerzas armadas y las fuerzas policiales es justamente investigar estos temas, individualizar la responsabilidad. Si se llega a una orden de más arriba, también se tendrá que saber. Justamente para que no se dé la generalización, que es lo que buscan los grupos de izquierda que, repito, se han visto perjudicados por la pérdida de poder y están decididos a incendiar la pradera para recuperarlo. 47 investigaciones preliminares por muerte de manifestantes. Una investigación preliminar por muerte de el policía, Juan Sonco, a quien no quemaron. 18 investigaciones preliminadas por heridas y lesiones de manifestantes. Son varios. Hay una historia terrible, ¿no?, de un joven que también, en ese mismo día que he mostrado a Gaela incitando a la violencia, que terminó con la muerte del señor Santisteban, si no me equivoco, José. También hay otra imagen que le cae un objeto contundente, todavía no se sabe bien quién lo lanzó, pero se sabe que la persona, a quien le cayó un joven que estaba con una bandera del Perú, llegó a una clínica, a un hospital, perdón, y se demoraron más de 24 horas en atenderlo y por eso no se ha podido recuperar y está en una situación complicadísima. Increíble, ¿no?, que en esa imagen justamente de Gaela, ese fue el día de la violencia con muertos. ¿Eso es lo que buscaba? ¿Por eso le hacía así? Vamos acá, vamos a generar más violencia. No, que arda Lima, necesitamos muertos. Nuevo Perú. 105 investigaciones preliminares por resistencia a la autoridad y disturbios. Esto debería ser mucho más rápido, esto debería ir en la línea de justamente las 27 sentencias que se han dado. Muéstrame, por favor. Una investigación preliminar por genocidio. Dina Boluarte, Alberto Taro, la Víctor Rojas, Jorge Chávez, Pedro Angulo y César Cervantes. Si a mí me lo preguntan, esto no va a proceder. Yo no creo que finalmente se dé el tema de genocidio. Hay que investigar, obviamente, no las 47 muertos y a partir de eso se podrá ver hasta dónde. Pero el tema de genocidio me parece que no admite ninguna posibilidad de que vaya a caminar. Seis investigaciones preliminares por afiliación a una organización terrorista. Ahorita voy a profundizar en eso. 27 sentencias por terminación anticipada por actos vandálicos. Prisión suspendida y reparación civil. Ustedes recuerdan, creo que fue en Cusco, si no me equivoco, unos chicos que le tiraron piedras a un bus. Pueden haber habido muertos, pueden haber habido heridos. Y después terminaron llorando. No que me trajeron con engaños, que por aquí, que por allá. Bueno, ese es el caso. A mí me parece que estos 27, si la policía, repito, estaría mejor equipada, contase con un mejor entrenamiento, etcétera, deberían haber cientos de estas personas con terminación anticipada. Porque lo que no se puede, digamos, aceptar es justamente que la gente cometa actos vandálicos y termine con esta impunidad que acabamos de ver en el primer video que les mostré. El pueblo, el pueblo, el pueblo. Piedras, palos, destrucción, el pueblo. Es decir, responsabilidad, nadie. Quiero terminar con este tema de la investigación preliminar por afiliación a una organización terrorista. Ah, ya me acordé del tema de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Déjame terminar con esto todavía. Afiliación a una organización terrorista. Investigación preliminar. Porque esto ha saltado y han salido todos, ¿no? El terrorista Ibermar había. Decir, ¿qué es esto? ¿Por qué se meten con el FREEP, el Frente de Defensa de Ayacucho? No tenemos nada que ver. Bueno, ha sido la República. Porque no está hablando, claro, de informes que han salido en distintos medios de comunicación. Perú 21, El Comercio, Ricardo de León, periodista de comercio que ha escrito el libro sobre el hijo del camarada... José, muy interesante también. Pero efectivamente habla de las facciones de Sendero Luminoso, el Movadef, etcétera, el partido militarizado que es el que opera en el Braem. Pero aquí la República, y no es que recoja la opinión de alguien. La investigación de Doris Aire determina, por más que las cabezas en la República no lo hayan querido poner en su portada. Pero le han dado la página 2 y 3. Normalmente es la investigación que le da también la portada al diario los días domingos. Pero bueno, cosas del Orinoco. Reconoce, Sendero Luminoso tiene tres facciones en plena actividad. Y ahí obviamente habla de la nueva facción roja. Claro, toca después a Tony Zapata, un intelectual bastante respetable, pero también con una posición. Y dice que eso es una tontería, pero el propio reportaje de Doris Aire reconoce estas tres facciones. Una es la de los Quispe Palomino en el Braem y esta es la facción roja, efectivamente, que sustituyó al Comité Central de Sendero Luminoso. Es decir, un reconocimiento pleno y que esté en actividad. Y que efectivamente, en 2008, durante una intervención a la celda de Abimael Guzmán en la base naval del Callao, las autoridades encontraron varios documentos, entre ellos el plan de reconstrucción. Proceso de politización e ideologización con la finalidad de lograr la segunda reconstitución y el segundo congreso del Partido Comunista Sendero Luminoso. Es decir, allanar el camino para reactivar estructuralmente a Sendero Luminoso y congregar a sus dirigentes para reactivar la lucha armada. Y de eso pasamos justamente a esta investigación preliminar por la afiliación a una organización terrorista de la camarada Cusi y la camarada Yasmín. No es una invención, no es un tema sacado jalado de los pelos. Doris Aguirre, Ángel Páez en la República, también ahí ya había hecho el vínculo con Iber Maraví, demostrando que había sido parte de Sendero Luminoso y sabemos que Iber Maraví ha estado en el FREDEPA en Ayacucho y que sobre todo se ha generado el CONARE-ZUTEP. ¿Cuál es uno de estos argumentos? Miren qué penoso. ¿Cuál es el argumento de nuevamente estos grupos de izquierda y organismos que dicen no? ¿Qué tal violación a los derechos humanos de haber detenido a la camarada Cusi? Si el FREDEPA finalmente fue creado antes que Sendero Luminoso. ¿Y qué tiene que ver? Una cosa es que no sea un ente generado, sino que haya sido un ente tomado por esta facción roja de Sendero Luminoso. Moabé intentó tomar el ZUTEP, que obviamente el ZUTEP tiene más años también que Sendero Luminoso. No pudo tomar el ZUTEP, generó el CONARE-ZUTEP. Si hubiese podido tomar ZUTEP, no hubiese tenido que generar el CONARE-ZUTEP. Entonces, ese argumento por la antigüedad es de un infantilismo casi rayando con la complicidad. Me tengo que callar, ya no puedo opinar más.